hola a todos y bienvenidos a esta mini cápsula ahora les voy a hablar de adobe sd o experience design no teníamos una propiedad el año pasado que dejaba trabajar por anclas hoy en día si la vamos a poder tener después de yo diseñar entre comillas aquí coloque simplemente un par de cuadrados y unos botones en la parte superior puedo venir a las opciones de prototipo y seleccionar cada uno y anclarlos a un objeto que haya en esa posición vamos a colocarle cada uno a una posición diferente y finalmente este último acá eso hace que comiencen a anclarse o que los botones funcionen sobre anclas como cuando hacemos una one page o estamos creando la experiencia de usuario una one page vamos a darle play para que nos visualice aquí vamos al primero que vamos al segundo aquí vamos al tercero y finalmente este nos lleva al cuarto yo podría escoger estos elementos de la parte superior vamos a decirle aquí en diseño escogemos estos y los fijamos en la parte de arriba listo lo único que voy a hacer adicional es colocarles un recuadro para que estén diferentes a lo que tengamos en el fondo organizar enviar detrás vamos a utilizar nuestras capas decirle organizar enviar detrás de todo listo ese también lo vamos a fijar y seleccionando todo esto vamos a verificar que todos estén arriba del resto bien ahí están vamos nuevamente a probar listo sigue estando ahí arriba porque lo fijé cada una de las anclas funciona bien esto es una novedad que salió este año 2020 para adobe sd espero que les guste si les gustó suscríbanse compartan el canal y denle un manito arriba nos vemos en otra mini cápsula novedad que salió este año y